La verdad que estamos muy contentos, venimos recorriendo el departamento con Marcelo hace mucho, mucho tiempo. Para nosotros siempre es una alegría estar cerca de la gente, es una alegría venir acá a los estudios de la radio, a veces hacemos nota telefónica, pero bueno, es importante venir a una ciudad tan linda que crece, que está siempre impecable, que es un orgullo para todo este departamento. Así que bueno, muy felices, estando siempre cerca de la gente, porque no hay manera, siempre lo decimos, de resolver los problemas, sino es estando cerca, y eso es lo que estamos más que contentos, porque la gente nos reconoce que no solo estamos en épocas de elecciones, sino que estuvimos siempre, y creo que eso hace que nos podamos ir a dormir tranquilos y con el corazón feliz, y obviamente trabajando mucho para poder ganar este domingo para todo lo que hace falta en una provincia y en un departamento tan importante como el nuestro. Lo van a buscar en la boleta, pero quien encabeza el rubro en el que usted se encuentra es el doctor José Corral. Sí, siempre digo no me van a encontrar en la boleta, a veces pasa que, sobre todo en mi pueblo, me dicen queremos botar tu cara, le digo no, no va a estar mi cara, va a estar José Corral, ex intendente de la ciudad de Santa Fe, la verdad que una persona con mucha experiencia, pero esta además es una lista que siempre digo tiene un gran potencial. ¿Por qué? Porque tiene representantes de toda la provincia, así como tiene representantes de las grandes ciudades, como Santa Fe y como Rosario, también tiene gente del interior, gente de un pueblo como el mío, que es un pueblo de mil habitantes, así que tiene multiplicidad de voces, que conocemos la realidad, por lo tanto vamos a poder aportar desde la legislatura, junto con Marcelo como senador, a las leyes que son tan importantes para cambiar la realidad de la provincia. Bien, tiene una particularidad esta contienda, que es que usted es la única precandidata que en realidad tiene posibilidades claras de ser reelecta en su función, si lo votan a Corral. Sí, totalmente, no hay otro representante u otro representante del departamento de las colonias en ninguna lista, ni dentro del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, ni tampoco dentro del justicialismo, o de algunas otras listas de izquierda, que realmente pueda llegar. Soy en ese sentido, estoy orgullosa de representar en cierta manera también al departamento y de que me hayan elegido, pero bueno, siempre lo decimos, también estamos octavo, así que necesitamos que José gane para que el departamento no pierda su lugar. Bien, ¿cómo anda, Marcelo? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, muy bien. La verdad que muy bien. Bueno, usted ya recorrió el departamento hace cuatro años, hizo una muy buena elección, digo, para un hombre que estaba circunscrito a Esperanza y la zona centro-norte del departamento, pero para aquí, para estos lados del sur, bueno, nuevamente en esta rueda, ¿no? Sí, sí, la gente reconoce esa situación, de que uno no fue una situación ocasional hace cuatro años atrás, sino que el perfil que fuimos formando desde hace muchos años, a la par del doctor Biner, el doctor Bonfat y el ingeniero Litschi, tiene que ver con una formación política cercana a todas las instituciones y bueno, así, como bien decías, mi trabajo como médico primero fue en el norte del departamento, después como director del hospital de cabecera de la ciudad de Esperanza, sí tuve a cargo muchísimos centros de salud y también eso me dio llegada al territorio, pero sí, el lugar más complicado en cuanto al nivel de conocimiento es el sector sur del departamento, hoy es diferente, la verdad que la gente reconoce en las instituciones el haber estado cercano, después por una cuestión nada familiar no le pude dar continuidad, pero la verdad que sí es la forma, creo que, o estoy convencido que la gente está pidiendo de que el senador recupere esa situación de cercanía, ¿no? de vecindad, de trabajar con una agenda común, de recuperar el liderazgo político que debe tener el senador como único representante territorial de todo un departamento y no de cualquier departamento, ¿no? un departamento tan rico como es el departamento de las colonias que aporta muchísimo a todo lo que es el producto bruto de la provincia y que tenemos la obligación y la responsabilidad desde ese cargo de reclamar que vuelva hacia nuestro departamento mucho de lo que aportamos, ¿no? Usted es un hombre del socialismo, Jimena es una mujer del radicalismo progresista podremos llamarlo, en su momento transitaron caminos no distintos pero no se encontraban, sí tenían un mismo objetivo obviamente pero ¿cómo fuese ir amalgamando esas posiciones que ideológicamente son bastante similares la del socialismo con la del radicalismo progresista en esta nueva contienda electoral? ¿Rápidamente se aceitaron los engranajes? En realidad nosotros trabajamos en conjunto desde hace muchos años con Jimena formamos un equipo hace mucho tiempo cuatro años atrás cuando yo fui candidato a senador en su localidad que ella estaba como presidenta comunal logramos ganar y trabajamos juntos y eso nos da, a mí me da un plus, me ayuda mucho en este momento porque ella ha sido una diputada muy presente en todo el departamento y tiene que ver con lo que decía Sante, ¿no? Es una fortaleza que hoy tenemos tener en las dos cámaras legislativas un representante y ojalá la gente entienda esto y se pueda sostener, hace muchísimos años que no teníamos una diputada provincial o un diputado provincial del departamento y el trabajar hoy articulado y ojalá podamos hacerlo de esta manera Jimena desde la Cámara de Diputados, yo desde la Cámara de Senadores sobre todo después de 16 años de una misma representación territorial yo siempre digo que la candidatura mía a senador no es contra nadie yo creo que tenemos que darle continuidad a las cosas que el actual senador dio hizo bien, pero creo que hay una alternancia saludable que se debe dar se nota un aire de cambio, de cambio de color político del departamento de la provincia y de la nación y nosotros estamos trabajando fuertemente para lograr esa misma sintonía estamos convencidos que Maximiliano Pujaro va a ser el próximo gobernador de la provincia y estamos trabajando con sus equipos haciendo los diagnósticos que de todas las políticas públicas realmente hemos retrocedido en estos cuatro años y creemos ser las personas indicadas para poder llevar adelante la recuperación de esas políticas perdidas Bueno, acá en San Carlos usted tuvo un muy buen resultado electoral en la última contienda, había sido acompañado por el ex intendente Jorge Plasenzón Así fue, me permitió en aquel momento porque la verdad que me acompañaron muchísimo en ese momento era la candidatura de Juan a intendente y la hacíamos en conjunto la verdad que ver la ciudad de San Carlos como decía antes Jimena desde quienes venimos de otros distritos tenemos una sana envidia porque se la ve siempre muy ordenada, muy prolija las instituciones son muy fuertes se las ve muy acompañadas de nivel municipal y nosotros la verdad que orgullosos de estar aquí hoy y que ojalá la gente nos vuelva a acompañar y que lo haga en forma mayor cantidad que aquella vez para poder lograr realmente el objetivo que estamos buscando que es el que decía recién de cambiar la representación territorial del departamento de las colonias Gracias por ver el video